Los hermanos Camarena y Inga Ahí está Jaime Camarena Buenas señoras y señores En esta oportunidad se hace presente La hermandad Cruz de Mayo Acoya La familia Maita de Acoya Los hermanos Maita Camarena La familia Camarena Inga también Buenas bisnes La familia Camarena 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 Música Vamos a vivir, así Música Música Ahora que dirás, Johnson, camarita Música ¿Dónde está? Vamos, Junior Junior Papá, hijo, Johnson, camarita Música Gózate corazón Y ahora que dirás La familia de Abado Por Acura Música Me dicen tanto de Iván Cabado Que no lo veo Tan chato será Música 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 Y esas palmas, señoras y señores A ver Música 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 Buenas, buenas, señoras y señores Qué bonito Música 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 ¡Gracias! 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 Ahora al fin ¡Gracias! Como dice ¡Gracias! ¡Gracias con la punta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta punta! Hoy estamos con la familia de Guantayo, Quispe Musibay. ¡Hola! ¡Hey! 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 ¡Yeah! Quispe! Quispe! ¿Quieren? ¡En la Pinterest! ¡Esta Yevand! Vamos al discote, vamos a bailar, zapaternitos, esto, 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 dale, dale, dale. ¡Gracias! Ahora sí. ¡Tria! ¡Tria! ¡Tria, boys! ¡Tria, boys! ¡Suscríbete al canal! ¡Tria, boys! ¡Suscríbete al canal! ¡Tria, boys! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!